¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿El cortecito de siempre? ¡Sí, de siempre! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Trabajo! ¡Muy bien! 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 Ya estamos listos. Vamos a hacer una limpieza para la casa. Y ya vamos a estar listos. ¿Sabes una cosa? Sí. Yo no creo que Dios existe. ¿Por qué dice eso, mi amigo? Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame. Si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo. Si Dios existiera, no habría sufrimiento. No habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. No puedo. Bueno. Que tenga buena. Hasta la próxima. Hasta luego, señor Luis. Lo propio. Le stem. ¡Suscríbete! ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen Porque si los barberos existieran No habría personas con el pelo tan largo como el de este hombre Los barberos sí existen El problema es que esas personas no vienen hacia mí Exacto Ese es el punto Dios sí existe Lo que pasa es que las personas no van a ir Por eso mi amigo Hay tanta miseria y dolor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!